La gloria sea a Dios, es inmediable que hagamos la Palabra del Señor en el libro de Mancos, capítulo 8, versículo 34. Mancos, capítulo 8, versículo 34. Lleva a favor de todos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere venir después de mí, lléguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y percibe su alma? ¿Por qué recompensará el hombre por su alma? Porque el que se regrosale de mí y de mis palabras en esta generación alípera y pecadora, el Hijo y el Hombre se regrosará también delante también de él. Cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Pueden sentarse, bendiciendo el nombre de Dios. ¡Maleluya! Quiero compartirles en esta hora con el tema, las exigencias del discipulado. Como dije, hermanos, las exigencias del discipulado. El Señor Jesús tuvo muchos seguidores. Amén. Muchas personas que fueron tras Él. La vida enseña que eran multitudes. Eran grandes masas de gente que simpatizaban con el Maestro. Pues cuando el Señor aparece en escena, el Señor aparece dando un mensaje distinto, un mensaje diferente, un mensaje confrontador, un mensaje que llegaba a la necesidad más profunda de cada persona. No solamente de una nación, como lo era en el Antiguo Testamento, que todos los mensajes eran de las naciones. Cuando el Señor aparece, la gente se sorprende a escuchar este predicador. A un hombre que no necesitó una sinagoga o un templo para dar un mensaje, sino un hombre que por las calles, por las esquinas, por las oligas del mar, o entrando a la casa de los pecadores, sorprendía con sus enseñanzas. ¡Maleluya! Y así como el ojiente que era el Señor, porque Él era el ojiente en palabras, pero lleno del poder de su Santo Espíritu, tocaba las libras más sensibles del corazón. Tenía muchos seguidores con su estilo de vida. Los discípulos fueron tocados y llamados cuando Él sencillamente pasaba y decía, ven, y sentían un llamamiento, algo que los atranía. Y oía al Señor a escucharlo, a oír este mensaje de salvación, repito, y de confrontación. Porque cada uno de los mensajes del Señor, hermano, fueron directos. Amén. A la necesidad de la persona del pecado. Por ejemplo, cuando se encuentra con una mujer samaritana, inmediatamente el Señor lo que le declara era su condición de vida. Y la hizo sentir como una mujer adúltera, pecadora. ¿No? Porque le dijo, cinco maridos, haz tenido. Y ella se sintió descubierta. Y así sucesivamente a los fariseos, aleluya, les hablaba duro porque eran religiosos, pero ellos no querían reconocer la necesidad de su pecado. Y así el Señor, muchas personas, algunos por curiosidad, otros por algún interés, otros por algún beneficio de milagro, de sanidad, estaban tras Él. Pero Él bien dejó claro en su enseñanza y en su mensaje cuáles eran las exigencias para ser un discípulo. Porque no basta ser un seguidor, no basta ser una persona que le agrade, o que le guste, o que le dame la atención. Si alguno quiere ser discípulo del Señor, el discípulo es uno que aprende, uno que sigue. Tiene que cumplir las exigencias o los estatales más altos y más rigurosos para convertirse en un discípulo. Es ahí el problema de la acción que, hermano, lo haga el Señor en muchas vidas. Que quieren seguir al Señor, pero no son capaces de cumplir las exigencias. Porque usted cree que el Evangelio exige, sí, el Evangelio se exige. La palabra exige santidad. La palabra exige arrepentimiento. La palabra exige conversión, cambio de vida, transformación. Porque el poder de Dios es para transformar el corazón del hombre. No solamente para un motivo religioso o un beneficio del pacto de Dios. Porque Dios quiere que todos, los que creemos en Él, y sobre todo los que creemos en su palabra, ya hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Seamos discípulos. Amén. Seamos discípulos. Ya no sé cuántos sean discípulos del Maestro. Levanten la mano, los discípulos. Vamos a ver si usted es un discípulo. Vamos a ver si estamos cumpliendo con esas normas. Amén. O usted solamente es un seguidor de lejos. O es aparentemente solamente una persona que simpatiza. Que mucho simpatiza. Repito con el Evangelio. Y la Iglesia entra cada día a personas que solamente simpatizan. Pero la Palabra no es para simpatizar. Gustavo agarrará. Lo del Señor es para vivirla. La Biblia es para leerla. Para vivirla y para practicarla. Lo del Señor. Por eso es que los mensajes nos confrontan a nosotros, hermano. Lo del Señor. Y nos lleva a reflexionar. A cambiar. Porque el único que conoce en nuestro corazón, en nuestra mente, es Dios. Dios conoce en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra mente, es una necesidad. Por eso quizás muchas veces cuando el mensaje está tocando la necesidad en su vida o el problema, usted dirá, es que el pastor me quiere echármela. Amén. Con usted lo que dice. Y oye, el Señor, Dios está dando mi vida porque yo estoy en esta necesidad. Porque estoy en este problema. Porque el Señor, Dios te dice, aleluya, me dice a cada uno de nosotros, si es pecado, pecado es. No se puede decir de otra manera. Pero no. Vaya. No se puede decir es que es un sitio de desliz. Amén. Es que me lo dice. No, el pecado es pecado ante los ojos de Dios. Y me tiene el mismo grado, la misma naturaleza. Y oye, el Señor, que es un pecado que nosotros podamos considerar grave. Y oye, el Señor, que el pecado delante de Dios es el mismo. Amén. Y está aquí donde en el versículo 34, dice el Señor que él llamó a la gente y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, porque yo creo que muchas personas lo seguían. Pero él sabía y conocía el corazón de cada uno de ellos. Amén. Luego el Señor, repito, Dios conoce su corazón. Y está ahí, gloria del Señor. Jesucristo conoce a través de su Santo Espíritu. Y nos dice a los otros, si alguno quiere ser mi discípulo, empieza a nombrar estos pasos importantes. Primero, niegase a sí mismo. Tiene su cruz, y sígame. Gloria al Señor. Una de estas primeras reglas de Dios, hermano, para cumplir las exigencias del discipulado, es la negación. Es la negación. ¿La negación de qué? No negar a Dios. No la negación de su palabra. La negación del yo. Gloria al Señor. Por eso es que el discípulo tiene que aprender a seguir a Cristo y es negándose a sí mismo. ¿Y qué se tiene que negar? Cuando hablamos de negarse, esta expresión quiere decir que uno deja de someterse a los deseos egoístas. Gloria al Señor. Porque nosotros tenemos algo. Esta palabra egoísta viene del ego. Y el ego es de lo que yo soy, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, como yo soy, como yo he visto, como yo vivo, así soy yo. Y cuando dice que tiene que negarse, es que tiene que dejar de agarrarse a sí mismo. Gloria al Señor. Porque están aquellos que han comprendido, gloria al Señor, que han roto todo compromiso con el mundo con tal desunidercia a voluntad del Señor. Ya no sé si están en esta hora. ¿Cuánto me dice el hombre de Cristo? Pero de qué se implica, gloria al Señor, dejar de agarrarse a sí mismo. Porque, hermano, todo lo que hay a nuestro alrededor, no podemos decir que no es así. Gloria al Señor, nos agarrar. Por ejemplo, vamos a hacer la cara para comida. Amén. ¿Quién le va a invitar su plato de almuerzo? ¡Nadie! Pero si alguien viene y le dice, dame tu plato de almuerzo, usted le dice, no, esto es mío. Y nadie me lo mire. Eso se llama heroismo. Amén. Eso es el servidorista. Gloria al Señor. Cuando uno no es capaz de ofrecer algo que es del mundo, que uno considera que es mío con naturaleza, porque ha hecho, gloria al Señor, pero cuando alguien le dice, dámelo, es allí donde se prueba, gloria al Señor, esas formas, hermano, de si somos o no egoístas. Y el Señor dice, a ti no quieres ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Gloria al Señor. No negar su existencia. Gloria al Señor. Llegarse a sí mismo es sacrificarse, dejar de hacer lo que le agrada, porque ahora lo que le agrada, es el pecado. El pecado agrada. No es el pecado que es humano, agrada. Por eso, entre más le decimos a otra persona, no haga eso, más lo hace. Entre más usted le empatice al ser humano, a una criatura, a ver, al Señor, le digamos a un niño, mire, no lo haga, no lo haga, más lo hace, porque tiene un grado de atracción para su vida, lo de Dios que no se niega. Gloria a Dios. Por eso es que Cristo dijo, si alguno está detrás mío, lo de Dios que verdaderamente quiere ser mi discípulo, tiene que empezar a negarse a sí mismo. Negarse, gloria al Señor, dejar de agradarse a sí mismo, dejar de tener emociones. Y nosotros somos emocionalistas. Nosotros somos personas moridas por la emoción, y gloria al Señor. Es a mí, hermano, donde viene un proceso en nuestra vida tan difícil cuando uno no se deja manejar por las emociones. Quizás lo que uno le pueda decir, a mí me gusta a tal persona, pero no es inconversa, es inconversa, no se ha convertido en el Señor. Pero usted sabe, yo le digo, que si usted quiere agradar a Dios, usted sabe que tiene que llegarse a ese gusto. Amén. No déjame, para decir, a mí me llama esto del Padre del Mundo, ponte la atención, pero es algo que no agrada a Dios, pero que el discípulo se niega a sí mismo. Lo es del Señor. Y es una naturaleza de los discípulos del Maestro, el negarse, es un sacrificio. Luego dice, tome su cruz. Lo dijo con el cruz. Amén. Porque nosotros, la vida de Cristo, no seríamos capaces de cargarla. La vida de Cristo, lo es del Señor. Hermano, fue cargada por todos los pecados de la humanidad. El peso del madero, solo lo pudo soportar, el Señor. El sacrificio en la cruz del Calvario, esa muerte aterradora, solamente la pudo tener Él. Por eso no te acabo, el Señor dijo, tome de mi cruz. Porque si hubiera, teníamos que tomar la cruz de Cristo, repito. Hermano, si esto es así, hacerla que hubiéramos renunciado. Porque cuando implica sacrificio en esta vida, gloria al Señor, mucho menos yo voy a cargar con el sacrificio de otros. Mucho menos yo voy a morir para darle la vida a otro. Amén. Usted no moriría aquí por ningún hermano. Si acaso por alguno de sus hijos, usted ya llevaría mi vida por mi familia, por mis hijos. Pero el resto, usted lo iría, yo moriría por el resto, no moriría por el resto. Porque inclusive a veces los dos son tan egoístas que usted puede saber a alguien que esté con la alma y gloria al Señor y dice, no, a mí lo que me importa es que mi estómago esté lleno. Amén. Porque ese es nuestro egoísmo. Gloria al Señor, el ego que maneja, gloria al Señor, el ser humano. Pero cuando una persona es sacrificada, gloria al Señor, se quita el pan de la boca para darse a otro, quizás, en medio de la crisis humana. Luego el Señor. Pero Cristo dijo, ¿cómo vi su cruz? En la cultura romana, una persona que era condenada a la cruz, era la peor muerte en aquella ocasión. Ellos sí, como hoy, estaban hablando de la silenética, como estaban hablando hoy de la cámara de gas, y hoy el Señor vuelve a ser así, ante el valor, en aquel tiempo que moría en una cruz, era porque era considerado el hombre más malo y perverso sobre la tierra. Así fue considerado el Señor por causa de nosotros. Fue considerado perverso. Fue considerado entre los asesinos. Por eso la palabra dice que siendo justo se hizo pecador por los pecadores. ¿No me asigieron para qué? Para que no te tuviera una oportunidad. Pero le digo, si al mundo no quieres ser mi discípulo, ahí está, tome su cruz. Yo le hago la pregunta a usted, ¿usted ha tomado su cruz? ¿La está cargando a su espalda? ¿O tiene un crucifijo en el pecho? Y dice, es que va a darle a su chico lindo. ¿A mí? No. Usted tiene que cargar su cruz. Y la cruz significa muerte. Yo creo que el Señor y la cruz donde estamos es una cruz es muerte. ¿Y cuál es la cruz que yo tengo que cargar? La muerte a mis emociones. A mis sentimientos. Gloria al Señor. Por eso es una batalla donde hay que tener que enfrentarse con la realidad, hermano, de que somos pecadores. Tener que enfrentarse con la realidad, porque si alguien quiere seguir al Señor, tiene que enfrentar, aleluya, dándole muerte a lo que usted cree. A lo que usted piensa. Gloria al Señor. A nosotros el ser humano nos gusta arreglarnos. Gloria al que es saciado. ¿Cuántas veces se baja usted el día? Gloria al Señor. Hay gente que se baja hasta más, tres veces. Gloria al Señor. Pero, será justo. Ojo, gloria al Señor y de alguna manera se cumpla del mejor del túnel para darse justo. Amén. La mejor ropa. Gloria al Señor. Hay gente que prefiere no comer para comprarse ropa fina. Gloria a Dios. Pero si alguien dice, mira, déjame comprar esa ropa que es muy costosa. Sacrifica. Gloria a Dios. Si compra ropa normal, quizás, entonces viene el problema. Gloria al Señor. Si es capaz de sacrificarse, algo queda ganar. por eso repito, hermanos, todo lo que hay en el mundo, gloria al Señor, puede ganar. Cuando el discípulo toma la cruz y renuncia, dice, yo no me voy a dar gusto en nada de esto, porque yo ahora soy un discípulo del Maestro. Y seguir a los pies de Jesucristo significa tener una vida de renunciación. No una vida, gloria a Dios, como decían los hombres en otra época, gloria al Señor, que tenían que irse a retirar y ir a hacer un latigazo, no de Dios para sacrificarse y autornavelarse por el dolor, porque Dios cometía un pecado y entonces se daban por él. Amén. Porque me imagino yo a Dios que si esto fuera así, hermano, ¿cómo estarían las espaldas nuestras? Si es que me dio la patria, ¿cuánto no sea que usted se haya autornavelado? Imagínese dándose el latigazo por mi culpa, no de porque soy un pecador, porque cometí pecado, no de porque soy así. Gracias que Cristo murió de la cruz del Calvario por el pueblo, ganaba el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Implica, la cruz implica sacrificio, la cruz implica darle muerte a lo que no sirve, lo que Dios, esto habla del sacrificio, que hay cosas que por la causa de Cristo hay que sacrificar, hay cosas que por el amor a Dios, aunque parezcan buenas, hay que sacrificar, aunque nosotros creamos que es bueno, según la justicia del hombre, implica un sacrificio, por eso vamos a ver ahora más adelante, que uno de los sacrificios que hace el discípulo, lo que enseñó, es sacrificar el amor de la familia. Amén. Usted va a, para mí, mi familia es lo más importante. Gloria al Señor. Pero vamos a ver que la enseñanza de Cristo, hermano, gloria al Señor, era difícil. ¿O ves? Porque cuando él se convierte a Cristo, gloria al Señor, lo primero que empieza a convertirse es el enemigo de la familia. Por eso es que usted no viene a traer paz como el mundo piensa, como el mundo cree. Yo vine a, todo lo contrario, a enfrentar al padre con el hijo, a la suegra con la abuela, al hijo con la mamá, con la familia. Y cuando alguien empieza a creer en el Señor, entonces empieza a decirle, mira, ahora se volvió el evangélico y la donita del santo y el Espíritu. ¿Dónde le ponemos el consagrado? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya no comparte, ya no viene a una fiesta, ya no se engoracha conmigo, ya no toma, lo que Dios implica una muerte, un sacrificio para el verdadero discípulo. Gloria al Señor. Entonces luego dice, sígame. Ahí sí. Después de que se niega, después de que toma la cruz, dice el Señor, sígame. Pero sigue diciendo la palabra. Allí en el 8, 34, gloria al Señor, llegues a ser un montón de su cruz y sígame. El siglo XXXV dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Escucha, mi hermano, qué vale tanto para vosotros, qué vale tanto para ti. Gloria al Señor. Porque si nos dice, déjame ir a esa iglesia o lo matamos, usted qué haría. ¿Cuánto usted en el Espíritu le dice, no hermano, que me mate? Gloria al Señor. Pero es una circunstancia de pensar, ¿verdad? Si yo tuviera que tomar una decisión, queda entregar el Espíritu al Señor que no importa que me mate. Era lo que el Señor quería decir, que quiere salvar su vida. El que quiere agradarse a sí mismo. El que quiere seguir consintiéndose. El que quiere seguir tratando la carne, Dios, alimentándola, porque la carne se alimenta. Y cuando se alimenta la carne, con el pecado. Gloria al Señor, porque la carne no quiere nada de Dios. Esta carne no quiere nada de Dios. Aleluya. Aleluya. Si usted está en esta noche, es porque usted venció la carne. Y estoy seguro, aleluya, que por el Espíritu usted pueda morar a Dios. Que por el Espíritu usted pueda exaltar el nombre de Dios y decir, aleluya, Dios es mi Dios. Y Dios es su hijo. Aleluya. Pero implica una renuncia a la carne, a la vida. Quizás tú ya recuerdo que se quedaron por ahí pereciando en su casa. El día domingo que se declara el día del Señor, cuanta gente los de Dios que no han tenido lo que decir un discípulo, aleluya, se quedaron pereciando en su casa. Porque yo sé que es un sacrificio quizás lo que yo usted puede decir que tengo que sentar allá en la iglesia. En la mañana y en la tarde para ir a escuchar un mensaje. Gloria al Señor. Quizás alguna aleluya el sueño los conmueve. Gloria al Señor. Pero usted se sacrifica. Dile hermano, cuando uno va a la convención y particularmente pues los pastores siempre nos hacemos la parte llamada pero cuando yo con mi familia no puedo. Porque no dejan entrar a mis hijos. Luego el Señor y entonces nos hacemos la cara. Esa es la lista de ese cemento y uno que está listo en cuatro horas. Luego el que usted no lo crea está sentado en la lista de la mano y uno se levanta con la columna y luego el Señor sufrirme. Hermano querido saben que es así. Y después de cinco días uno dice Gloria al Señor que ya con esa cintura hermano Gloria a Dios que ya no va a soportar. Pero eso es un sacrificio. Amén. Es un sacrificio Gloria al Señor porque no estamos flagelando nuestro cuerpo. Usted nos está dando de latirazo. Gloria al Señor y se está cortando porque el Señor no es un corte sin por causa del pecado. Sino renuncie a lo que te haga. Amén. Renuncie a lo que usted considera que para ti es tan importante gloria al Señor y usted dice yo no puedo dejarlo porque hay gente que no se ha convertido al Señor porque no puede dejar ciertas circunstancias una persona un sentimiento una emoción porque el que sigue que sigue a Cristo tiene que renunciar a lo que sea y la ley gloria a Dios se considera hermano el pecado ¿cuánto ha renunciado el pecado? gloria al Señor pero todavía le llama la atención pero todavía le llama la atención pero todavía le llama la atención el pecado que bien ya había sido el pecado gloria al Señor porque con el Espíritu hermano somos libres ya no necesitamos el pecado para huir ah pero los sentimientos amén los sentimientos las emociones le damos muerte a eso al egoísmo al odio gloria al Señor dice yo estoy aquí con una iglesia hay un lado que me cae tan mal que no lo paso de aquí no lo paso gloria al Señor es que yo soy así y nadie me va a decir nada gloria al Señor no sabe que ser discípulo significa renunciar a eso hermano el Señor tiene que aprender a pedir perdón tiene que aprender a pedir perdón así sea que no nos hayan ofrendido gloria al Señor es que ser discípulo es nuestra por eso muchos no son discípulos son seguidores ahí aleluya pero los seguidores no serán salvos los que serán salvos serán los discípulos han trabajado en el mundo y el Señor quienes están aprendiendo las enseñanzas que están dispuestos a cumplir las exigencias más altas del Señor gloria al Señor ese es el precio del Evangelio gloria al Señor no se paga un coste económico se paga un precio en la carne gloria al Señor sacrificio dice el que quiera perder su vida por causa del mundo porque lo dice que aprovecha el hombre si gana el mundo que aprovecha si tu te ganas el mundo que aprovechará para tu vida que te ganes todo el dinero del mundo y que usted diga yo tengo todos los amigos del mundo gloria al Señor dice que aprovecha que que le va a servir que no va a servir hermano tener una casa si era porque ahora digo si gloria al Señor pero esto se va a ver esto se queda aquí y cuando venga el anticristo hermano gloria al Señor él va a gobernar todo eso es más nosotros tenemos el derecho de vivir en una casa mientras paguemos un impuesto eso quiere decir que no es suya porque si usted no paga impuesto eso se va a ir acumulando gloria al Señor le puede bien y ni pum no se paga lo mismo sucede con un carro uno tiene un carro lo usa maneja y luego ellos te lo pagan un impuesto hay un impuesto al gobierno o sea por qué para que lo dejen andar si usted no paga gloria al Señor le puede hacer un embargo y yo le viene manejando y le dice el Señor usted va a pagar un impuesto para que se descarga o sea que lo más que yo haya pagado 8 millones de pesos no me pertenece es la verdad gloria al Señor lo más que yo haya comprado una moto y yo le digo mi costó nada con mi jones gloria al Señor no va a vivir pues que ahora que se la quita y así usted diga mire en la tarjeta lo que ahí dice mi nombre gloria al Señor ante el gobierno todo el mundo lo representó de qué sirve de qué sirve gloria al ganarse todo el mundo si va a perder su alma gloria al Señor sino si va a perder su alma vea lo que decía el Señor a todos los que le están enseñando porque vamos a encontrar ejemplos lo que es que el Señor confrontó a gente así cuando se acerca el pueblo rico en Lucas capítulo 18 versículo 18 y yo maestro bueno qué haré para herdar la vida eterna y el Señor le digo lo primero que tienes que hacer es en generalizar las cosas en pensarlas en masticarlas eso queda delante de Cristo derribado todo argumento todo pensamiento toda forma de que usted piense y crea y ya de manipular lo que el Señor para el beneficio suyo eso queda derrumbado delante de Jesucristo porque el Señor derrumbaba los mandamientos con a tu padre a tu madre lo que el Señor todas estas cosas llegó y dijo es todo esto yo lo he contado desde mi juventud o sea que me lozco la vida eterna el Señor puede hacer corazón a mí por donde la gloria al Señor hermano el Señor conoce el corazón usted puede decir hermano yo soy muy especial soy consagrado me convertí al Señor voy a la iglesia debo la vida a uno vigilo diezmo ofrendo todo lo que usted quiera decir tú perdona mi córgimo yo le enseñó todo pero el Señor sabe que hay una divinidad que le ha costado negarse a sí que le ha costado denunciar que lo ha entregado a él aleluya que parte de tu corazón usted no lo ha entregado a él él conoce eso y por eso le dijo ah entonces ándeme de todo lo que tienen entrega a los pobres y ahí le tocó le dio al Señor lo que él amaba él amaba el jujero amaba el dinero y es que el amor al dinero le ha caído de todos los males quien necesita dinero no necesitamos al lado del nombre de Dios y alguna cosa se da por el dinero es capaz usted debe renunciar por el dinero por la causa de Cristo amén pero cuando usted a una perna le duele es cuando usted dice yo le digo no es que nos pide mucho es cuando quizás dice hermano entrega ahí el tercer barato que usted tiene y nosotros vamos a pensar que voy a comer mañana amén pero el Señor le dijo al pobre no volverlo a ruinarlo no volverlo a pobrecido para probarlo pero el Señor y se dio cuenta que no era capaz ¿cómo iba a vender la finca lo ganado todo lo que tenía por hacer a los pobres y seguir a Cristo eso que es pero se va a enseñar el Señor el joven quizás le ha dicho pues ahí el Señor se quedaba a los pobres pero déjale a los pobres a mí lo que me interesa es tu gracia tu amor tu misericordia tu perdón a mí lo que me interesa es hacer lo que tú dices que haga el que cuando implica hermano no es el Señor que yo les voy a decir mira tú eres así tú tienes esto lo del Señor hagas tanto de esto entrega sacrifica lo que renuncia a Ego lo del Señor por más que te agrade aleluya si quieres ser mi discípulo por eso el obedecer cuesta más que cualquier sacrificio yo no sé si usted es obediente gloria al Señor bueno usted se somete al pastor porque le toca o porque sabe que si se somete gloria al Señor está haciendo la voluntad del Señor pues dirá que no le somete a los hombres la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres ah pero es que algunos toman el pesto y le manipulan a favor suyo aleluya pero no en el contexto del asunto no es el Señor porque lo que estaban diciendo la perra era que renunciara aleluya de Cristo que dejara de renunciar de Cristo y no le dijo no ahí si no detesto a los hombres aleluya primero Dios porque primero es Él que la renuncia aleluya requiere sacrificio no es el Señor que el someter a voluntad los deseos los anhelos a Dios hermano requiere cargar la cruz no sé si usted trajo la cruz en esta noche o la dejó parqueada en la esquina o la tiene en la casita todos los días y mira así somos el discípulo del Señor pero dejemos la cruz la cruz el gabin ahí no recuerda el sacrificio del Señor la cruz es para cargarla gloria al Señor no estoy diciendo que usted va a ir con un pavio a ver la cruz y que se anda gloria al Señor la cruz del sacrificio de la negación de la muerte en la muerte al dinero luego Lucas 18 26 Lucas capítulo 18 versículo 26 cuando escucharon esta expresión la gente que estaba alrededor dijo ¿quién pues podrá ser salvo? esto implica mucho lo que Dios es que el gabinete implica hermano repito renunciar a todo lo que no agrada a Dios es decir usted si quiere servir al Señor si usted quiere agarrar al Señor tiene que denunciar al pecado si usted quiere aleluya seguir a Cristo y ser su discípulo usted dice no más lo que a mí me gusta sino yo ahora voy a hacer la voluntad de Dios lo que Dios me pide que lo haga eso yo haré eso se entrega del 100% del corazón aleluya aleluya eso lo sigo de Dios los que han conocido la palabra del evangelio saben que es así porque entra en el evangelio y empieza le da sus primeros pasos sabe que tiene que empezar a renunciar al pecado lo que el Señor no puede haber una persona de iglesia que diga que es discípulo de Cristo gloria al Señor y le guste en lugar a pego a ver eso no hay gloria al Señor y cuando diga de a pego como le gusten las maquinitas gloria hace poco estaba cuando estaba llegando el carro gloria al Señor estaba yendo a una tienda y después viene una muchacha de esas que ven en un tinto con un carrito gloria al Dios y vende un pan pero de repente yo vi que ella vio su donde caen las moneditas y empezó a echarle a la maquinita gloria al Dios gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor que le toca trabajar tan nuevo pero esa vista no importa si se gastan todo el dinero del día gloria al Señor gastándole en una maquinita la señora la primera tarde la conoce y yo velo y ella tenía bastante monedas que era grande y necesitaba rescambiar yo creo que la ayudó porque el Señor no tiene ninguna moneda de los cientos al rato volvió gloria al Señor las cosas que trajo gloria al Señor nunca tiene moneda de los cientos y yo digo no no tengo ninguna gloria al Señor y yo no sé es extraño el que no tenga moneda yo creo que la quiso ayudar gloria al Señor pero cuando no te saliste gloria al Señor a cosas hermano porque la gente critica tanto el evangelio gloria al Señor por alguna causa económica que se ofrenda o se da pero no se da cuenta que el diablo le roba todo allá y quién sabe cuántos de ustedes eran adictos a esas maquinitas cuando salieron mi hermano era el carbón yo le digo mi neve mi neve y quién sabe cuántos jóvenes por ahí gloria al Señor no sacan dinero y dejan de lo que no hace algo para ir a echarle la maquinita esperando que le vote los miles de pesos y con esas maquinas son tantas cosas que le votan mi monedita ¡guau! ¡tengo suerte! ¡mi muerte hecha! yo le discusa la cornetora ¡alluya! si alguno quiere ser un discípulo de Cristo le damos mis a eso ¡alluya! 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 ¡alluya al Señor! porque yo puedo ser gente que hay a la iglesia y no lo he visto en un lugar le digo puede ir a la iglesia que no es un discípulo ¡alluya! ¡alluya al Señor! eso es renunciar a lo que aleluya le hace daño y que no va con las cosas de Dios que no va con lo que es espiritual entonces renuncia a eso y dice hay ayuno en el templo ese día yo tengo que ir al lugar para vivir mi vida en mi espíritu delante de la presencia de Dios ¡alluya! ahí sí dejaron la cruz en la base eso sucede con la escuela dominical y sacando aquí a los hermanitos que son fieles a la escuela dominical pero hay gente que no se sacrifica lo que yo he dicho el día domingo es el día del Señor hermano y oye no todo lo que es para ir al río a pescar ni nada de esas cosas quizás hasta un rechazo y enfermedad es que gloria al Señor pero el que quiera buscarle a Dios está para aprender sacrifica gloria al Señor porque le puede decir me conviene pero a mí más importante es el ambiente espiritual es la presencia de Dios gloria al Señor y por eso yo renuncio a lo que creo que me agrada es una batalla pero eso se vence con el poder de su santo espíritu gloria al Señor no ni a Dios por eso es que en muchos no les gusta el evangelio por eso es que hay iglesias liberales gloria al Señor para los jóvenes no hay iglesias gloria al Señor donde usted puede ir a escuchar supuestamente a él y a él a glistiar pero como le gusta tanto el rol y quiere que al menos diga Dios aleluya entonces van pero eso no va gloria al Señor con lo que es espiritual porque en ningún momento no escucha esa música hermano lo que sale es y los perros le ponen así salen como na 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 verdad gloria al Señor en ningún momento usted lloró gloria al Señor porque el rol nace aleluya en una época hermano gloria al Señor fiel y diabólico amén y yo me decía es que me agrada mucho yo no escucho yo pastor pero me agrada mil iglesias o bendita iglesias o bueno shakam es que me eleva me enamora gloria al Señor si alguno quiere ser mi discípulo no tiene que renunciar a eso eso no edifica el corazón el trinito gloria al Señor eso lo llena aleluya de la carne gloria al Señor eso lo lleva a tener emoción y deseos carnales no lo lleva a donar a Dios se da cuenta porque fue tan duro para el joven rico convertirse para el Señor amén usted sabe que el joven rico tan duro no le diga pero yo creo que nos podemos ver ahí quizás no el dinero porque aquí no creo que haya ningún joven rico aquí siempre gastan pelabones yo le he conocido ni una gaseosa gloria al Señor una de tablinos allí llevado ahí una fe en mi hermano tengo 50 pesos preste mi amada al bus gloria al Señor y que aquí no va a conseguir otra hora y cuando consigue lo primero que tiene que prestar gloria al Señor para mantenerse durante el trabajo amén pero no hay ningún malo rico que diga que tienen que renunciar a las mansiones a los carros gloria al Señor pero yo creo que si nosotros nos consideramos de alguna manera gloria al Señor el Señor dice renuncia a lo que más te agarra si quieres ser mi discípulo ¿qué tanto te llama la atención? no le diría a los por ejemplo a los jóvenes de hoy que les gusta entrar tanto en internet que se consigue la pornografía gratis el móvil que es espiritual ya no entra ya para esas cosas renuncia a eso tiene control tiene un dominio gloria al Señor para no caer en la tampa de Satanás porque es un discípulo aleluya y está siguiendo a Cristo cuando usted sienta esa tentación tan tremenda come la cruz hermano échese la respalda caiga la puesta arriba suba la loma abandona montaña lléganla en el carro lléganla en la moto lléganla en el rumbo que el Señor ahí tiene que estar la cruz del pecadero discípulo y del Jesucristo alabado sea el nombre de Dios que le ha dicho no el mundo pero el cielo decía Cristo que le ha dicho no el corazón no los sentimientos no las emociones gloria al Señor pero el alabado él con largo nos muestra gloria al Señor pero cuando uno ama al Señor hermano aleluya le ha aprendido a amar los espiritual y él se llama la casa de Dios ama la casa de Dios se sacrifica por Dios pero yo sé que usted durante la semana todo el día trabaja quizá que haya cansado por el discípulo gloria al Señor sabe que tiene que entrar a encontrarse con su creador porque quizá me imagino cuantos se levantaron de la cama ni siquiera tienen tiempo para hablar aleluya no porque le corrió la noche hermano él va a tener tiempo de orar a mi media hora o una hora a mí de pronto el Señor nos echa la cruz Padre y en el nombre del Padre el Señor el Espíritu Santo pero dice así por todo que le falta la costumbre a mí ven conmigo mi hija y sale luego trabaja todo el día gloria al Señor que los discípulos saben que en la noche tienen un tiempo para llegar a buscar a Dios para llegar a adorarlo para llegar al templo para bendirse a Él aleluya para decir yo estoy aquí yo me sacrifico no me gusta gloria al Señor cansado no cansado con sueño yo necesito la presencia de Dios gloria al Señor 826 ahí y esto es imposible ¿quién puede ser santo con tantas cosas? es que la iglesia me prohíbe en bailar es que la iglesia me prohíbe en fumar es que la iglesia me prohíbe en fumar por eso no voy a echar a gloria al Señor pero dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios lo que el hombre cree que no va a poder dejarlo si se coloca en la mano de Dios hermano puede dejarlo para Dios no hay nada imposible luego viene y dice entonces Pedro que estaba aquí escuchando era aquí nosotros y hemos dejado todo nuestra procesión y debemos seguir Pedro había dejado toda la procesión y quién sabe cuál es porque la vida dijo que era un pescador pero quién sabe bruto lo que el Señor porque en la pesca había hablado y tenía muchas cosas y el Señor llegó de todo amén gloria a Dios y le dio hasta la suelta porque se enfermó pero el Señor se la sanó pero el Señor le dio a denunciar a todo a las posesiones pero el Señor le dio a denunciar todo y Cristo dijo bueno si usted ha denunciado a todo porque si usted tiene que decir algo aquí antes de Dios mire es que no lo he dejado todo por la causa de Cristo ¿quién más? aleluya pero dice de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios amén ¿usted sería capaz de tener que dejar 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 a un hijo por la causa de Dios? silencio amén ¿se iría dejar jamás una mujer que haya dejado su esfuerzo por la causa de Dios? amén si nos juntamos a una joven que está por ahí en la vida desde el mundo y Dios que sabe que tiene que ir claro que es de Cristo y le dije tienes que dejar tu novio por la causa de Dios amén ¿cómo va a dejar Dios? o viceversa amén por la causa de Dios ¿dejaría usted con el Señor su mujer sus hijos hermanos por el reino de Dios? porque luego dice que igual ha de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo que ni debo la vida eterna entonces dijo alguien entonces voy a renunciar a mi mujer porque voy a recibir otra en este siglo y en la vida eterna es muy inteligente y sacarse hermano para acomodarse la palabra conforme a sus deseos aquí están andando de renunciar cuando alguien se contrapone para la búsqueda de Dios mire hermana si su esposo quiere consagrarse a Dios empújelo y apóguelo la búsqueda ah porque esto es que ahora está pasando más en la iglesia yo digo el Señor yo le escucho ahora ya una hermana supuestamente de comilla y le digo a su esposo es que ya la conozuta es el pastor porque sale el pastor y ya voy a regresar no es el Señor porque sentir al Señor el mal enfrenta una serie de sentimientos terribles pero no digo su familia yo no sé cuánto le ha dado el trabajo su familia yo le digo al Señor que ya le invito a la mar fiesta porque él me decide si su familia no es convertida en el Señor y es católica yo le digo al Señor y hace una primera comunión el discípulo debe ir ¿dónde el pecado? yo le digo al Señor que los discípulos ya saben que no pueden participar de eso ah hermanos eso es el tremendo eso no es algo que Cristo dijo se imagina uno entrando hermanos yo le digo al Señor a una fiesta donde lo invitó a un guay dando pasito para acá pasito para allá y una vez que se quedó sentado y en un lugar para bailar yo le digo al Señor con un confianza y cuerpo yo le digo al Señor y que ese Espíritu sabe que ahí no cabe sabe que eso no es lugar suyo puede ser muy amigo pero el que quiere seguir a Cristo hasta la familia y a los amigos tiene que renunciar ¿sabes que si yo me quemo con el Señor me voy a dejar a mis amigos? sus amigos no son amigos ¿eh? no es el Señor en el momento de necesidad los amigos no van a salvar de la muerte de la enfermedad quizás le van a decir un sentido pésame pero nada más no es el Señor pero el que lo puede salvar de la condenación si Jesucristo el que lo puede salvar de la persona hermano pero tiene que renunciar por eso alabar el nombre del Señor aleluya bendito el Señor de Dios yo sé que se convierte el Señor y le dice pastor quiero ir a darle a mis amigos del mundo acerca de Cristo y le dicen mire ya no son sus amigos usted lo primero que tiene que hacer primero por uno ese o quizás por un año es renunciar a ellos porque usted se va a hablar de Cristo y usted no está fuertes espiritualmente y ellos le van a ganar a usted no le supe así pero llueve al Señor porque si está con una paranda de amigos no hay a Dios y tiene cantidad de amigos y son desgaditos hermano que clase de amigo que voy a tener yo amén que soca llueve al Señor por eso es que seguida a Cristo y ella no puede hacer amigos afuera quizás yo saludo al vecino quizás tengo gente conocida pero decir amigos es una parada llueve al Señor muy íntima de confianza llueve al Señor por eso cuando aún Cristo estaba en una reunión allí llueve al Señor y le dijeron Señor te llaman tu madre tus hermanos y para ese grosero y para ese sacarlo de un contexto llueve al Señor pero ¿quién es mi madre mis hermanos y los que están acá? ¿sabe qué quiso decir? no no menospreciando a María ni a sus hermanos que los que los estaban llamando sino que estaba en un momento muy importante y cual era predicando la palabra antes de estar en el centro llueve al Señor por eso la cruz del calvario le dijo a María a mi mujer al entrar tu hijo dijo ahí está tu madre amén glueve al Señor porque considerar hermano glueve al Señor que el que sigue a Cristo tiene que estar dispuesto a denunciar a denunciar pero que difícil hermano es tener la cruz para enfrentar los sentimientos amén glueve al Señor si usted que está aquí hermano que es una pareja nos puede soltar aquí en la iglesia y Dios en esta vía ¿qué haría usted? ¿se haría Cristo? aleluya ¿ah? ¿qué haría Dios? glueve al Señor pues si se quiere entender que se pierda pero Dios y la cruz pues se tendría esa disposición claro es un ejemplo pero que Dios guarda la palabra que está la gloria del Señor y que tengamos que luchar hermano para poder vencer y seguir adelante buscando la presencia del Señor y hasta donde nosotros queríamos con la causa hasta donde yo sería discípulo solo cuando me conviene o cuando el Señor me dice deja ese pecado habla en el nombre de Dios Juan capítulo 6 versículo 60 habla en el nombre de Dios dice así al oírlas muchos de sus discípulos escuchen bien dijeron pura es esta palabra ¿quién la puede oír? sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto y le digo esto no es ofende pues que si viene salido de donde su vida donde estaba primero el Espíritu es el que la vida la carne para nada aprovecha las palabras que lo de sanar es un Espíritu y son vida pero hay algunos de los ojos que no creen porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quienes me había de entregar y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le puede dar el Padre desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y nada no acaban con él eran discípulos ya eran discípulos pero no pudieron entender la palabra de Dios esto es duro esto es duro y que hicieron renunciaron gloria gloria el Señor el Señor en el momento se sintió un poco aleluya eh ofendido y quizás lo tiene y mira a sus otros discípulos y le dice acá sucesa ¿me quiere viste? la verdad está alerta yo creo que me lo ha permitido gloria al Señor que estaba ahí como siempre del dinero gloria al Señor pero en ese momento viene el Espíritu Santo y lo viene a gloria del Señor y le dice ah Señor pero a quien diremos si solo tú tienes palabra de vida eterna a quien diremos no podemos ir pero solamente tú puedes llenar el vacío en nuestro corazón aleluya solamente Dios hay palabra de vida eterna donde la gente ha comprendido en su corazón que vive para ganar a Dios que vive para ganar a Dios que vive hermano para renunciar al mundo aleluya para hacer las cosas que son del cielo y el reino de Dios puede ser no todo el mundo puede ser un discípulo puede que le guste la palabra no es el Señor pero voy a decir algo que es más directo yo sé que muchos están en la iglesia pero nosotros son discípulos porque cuando sea el momento en que Dios te vaya a confrontar cuando sea el momento en que Dios te vaya a decir aquí yo creo solamente cabe la persona que me ama que agrada que ha denunciado al pecado que dice no gloria al Señor porque esa palabra yo creo que fue para ellos lo sorprendió en el momento gloria al Señor ¿cómo no vamos a ir? ¿cómo vamos a dejar al Señor para seguir aquí en el mundo seguir acá haciendo cosas donde puede que haya algo grande aleluya enseguida a este hombre algo grande en el mundo y ver el Señor para los que siguen a Cristo hermano y en la bendición de la vida eterna buena salvación de los que honran a Dios que le ha costado a usted sacrificar hasta aquí en esta hora en el libro de Juan capítulo 12 el Señor tiene una parábola del trigo del grano del trigo pero si alguno si el grano del trigo no cae a tierra y muere no muere el gran fruto ¿qué hay que hacer para dar fruto? caer a tierra y morir gloria al Señor caer a tierra y morir y morir ¿qué implica? gloria al Señor morir implica hermano por eso el bautismo es una simbología de muerte cuando nosotros nos bautizamos gloria a Dios niños subvengan en el agua gloria al Señor eso implica como que estamos enterrando el viejo hombre gloria al Señor el viejo yo aleluya para ser una nueva persona aleluya quizás se nos ha olvidado eso llegar a dar fruto yo tengo que morir tengo que morir aleluya tengo que caer en tierra y morir y decir no más yo ahora Cristo vive en mí como dijo a gloria al Señor yo no soy yo es Cristo el que vive en mí aleluya todas las cosas en el mundo las asesiné por basura por amor de su mundo es que delante del Señor no vale nada si somos bendecidos esta ropita gloria al Señor puede hacer el malo lo que sea gloria al Señor pero cuando lo miramos quizás me van a colocar la mejor ropa que teníamos porque creo que es así pero que pasa se pude se pude y si usted quiere que le hicimos los billetes que pasa se pude porque el billetes va a pedir lo de Dios que le pasa si usted le vea al Señor que le vea al Señor que tiene un atractivo físico sea hombre o sea mujer porque hoy no se convierte en la vanidad física cuando te pierda que va a pasar con ese cuerpocito gloria al Señor porque yo no sé si va a alguien que quiere colocarse en silicona porque él amora gloria al Señor pero que pasa nada con eso gloria al Señor miren hermanos porque yo conozco gente gloria al Señor que no tenía ni miedo y de la noche a la mañana tienen y se tocan se llenan de manidad se van a hacer cosas cual era el Señor que el uno despuso y con su cierre en silicona toda la gloria al Señor la cantidad de cosas pero que iba pasando en el cuerpo gloria al Señor cuando cae en un ataúd se pude se muere de eso debe servir el cambio gloria al Señor si usted muere con su vida al Señor si usted muere su vida bien si muere su testimonio y le dicen no aleluya quizás a un deseo a un placer por la causa de Cristo va a tener honra de parte de Dios va a tener bendición de parte de Dios aleluya vas a poder tener hermano lo más anhelado que se llama la vida eterna que se llama la bendición que yo tengo que ser discípulo y tengo que cumplir aleluya como te define la palabra para agradecer a Dios tiene que renunciar quizás aleluya lo que tiene que renunciar por la causa de Cristo esta día estoy dispuesto en esta noche acerco aleluya lo que se me pide levanta sus manos y se mueve a Dios aleluya quien tiene que renunciar hermano usted sabe que el Señor te ha confrontado si se van a tu vida la quiero salvar la puedes perder si se van a tu vida y no hay que estar aquí en la iglesia no hay que ir a ser un discípulo a la causa de Cristo porque si me importa más tus amigos me importa más compartir me importa mucho más otras cosas que aleluya seguir al Señor aleluya que tienes que entregar en esta noche quizás sea tu terminamento hermano hermano amiguita amiguita Dios amiguita en tu corazón amiguita 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 Gracias.